Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Soy Teresa y gracias por acompañarme un día más aquí con tu lectura. Vamos a ver qué mensaje tienen tus guías, tus seres de luz, tus ancestros para ti en el día de hoy. Vamos a ver. El caballero, sé valiente y sincera, te dice. Tú eres un puente entre el cielo y la tierra y es importante que sepas que eres más poderoso, más poderosa y estás más conectado de lo que puedas creer. Todo lo que ahora mismo tú prestas atención y en lo que estás empleando tu energía contribuye a impulsar tu camino hacia adelante. Has dado algunos pasitos atrás, pero acéptalos como experiencias que te están llevando a una comprensión más profunda de ti mismo y de tu espíritu. Tienes que saber que tus ancestros te están guiando. Dirigen tus pensamientos y energías hacia aquello que tú en estos momentos quieres sanar y en lo que quieres crecer y expandirte. Así que, de momento, observa cómo se desarrolla todo ante ti. Bueno, pues este ha sido tu mensaje. Vamos a ver. Vamos a ver ahora qué tienen las cartas para ti en este momento. Vamos a ver qué desafío es el que estás atravesando en estos momentos y qué consejo te pueden dar las cartas. Vamos a ver. Estás pasando por un momento complicado, bastante complicado, diría yo, a nivel de estrés, a nivel de agobio, a nivel de ansiedad, porque siento como que ahora mismo tú en estos momentos te está costando tener un sueño reparador. te está costando, bueno, pues estar bien. Tienes insomnio, tienes posiblemente la cabeza, la tengas a 200 revoluciones, pero aquí algo te está agobiando muchísimo. Siento que para muchos hay un parón importante en la relación. Es como que la relación está estancada, está parada, no avanza, no camina. Y esto te está llegando a preocupar. Tu pareja, tu persona de interés, digamos que quiere aclarar un poco esta situación, que va a dar los pasos para esclarecer, para aclarar la situación y para buscar algún tipo de solución. Está claro que tenéis un problema y que tú un poco no sabes encontrarle la salida, no sabes encontrarle la solución. Pero la persona con la que tú te encuentras en estos momentos, esta persona, digamos que va a tomar la iniciativa de aclarar o de solucionar o de poner las cosas en claro y decir hasta aquí puede que te den un ultimátum. Vamos a ver, las cosas te van a ir fenomenal. Mira, tienes la rueda de la fortuna y tienes la carta del carro. Por lo tanto, las cosas, digamos que este parón que tienes, porque muchos también posiblemente estéis sin trabajo, estéis en una baja laboral por alguna dolencia pasajera, pero es como que hay un parón de actividad. Hay inactividad, pero esto es transitorio porque aquí viene una actividad que no te cuento. Aquí viene trabajo, viene movimiento por carretera, de ir de un sitio a otro, de no parar arriba, abajo. Para muchos también posiblemente hay un cambio de casa, una mudanza, pero viene éxito, viene éxito. Y la rueda de la fortuna es que la energía va a cambiar muchísimo. Lo que ahora está abajo pasará a estar arriba y lo que está arriba pasará a estar abajo. Viene una etapa, un ciclo de cambio, un ciclo y una racha de que ya las cosas van a empezar a cambiar porque fluye la energía, porque empieza a fluir todo y tú te tienes que liberar de una carga que te está costando quitártela de encima o que no has intentado quitártela de encima y esta carga no te permite avanzar, no te permite evolucionar. ¿Por qué? Porque además yo siento como que tú te has cargado con obligaciones que no te corresponden, que no son tuyas. Y que tú tienes que quitarte estas obligaciones de encima y tener más tiempo para ti, para tu ocio, para tu disfrute, para tener actividad, para mimarte, para cuidarte que ahora no lo estás haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, tú aquí, con tu afán de que todo el mundo esté contento, que todo el mundo esté satisfecho, que todo el mundo esté feliz, que todo el mundo esté feliz, y pues la única persona que no está bien eres tú, porque tú estás aquí como cumpliendo las expectativas de otras personas. Me da igual que sea en el trabajo, que sea dentro del hogar, dentro de la familia. Tú vas a conseguir un triunfo, tú vas, vas, vas para adelante, vas para adelante, vas para adelante, con paso firme, y llega un momento que tú sabes lo que quieres, te está costando trabajo, y te está costando ese transiclificio, pero ahí vas a estar, lo consigues, lo consigues, y vas a estar rodeado de personas que muchas personas se van a alegrar, se van a alegrar de ese éxito que tú vas a tener, porque te lo van a reconocer muchas personas, y te van a, bueno, pues a tener como mucha estima por lo que vas consiguiendo, pero sobre todo porque has trabajado mucho, y al final tienes tu recompensa. Vamos a ver, vamos a continuar. Vamos a continuar más, vamos a profundizar en el amor. A ver, todas las personas que queráis tener una lectura personalizada conmigo, o algún tipo de ritual especial, como puede ser también abre caminos en el amor, abre caminos en el dinero, en la salud, en el trabajo, podéis contactar conmigo directamente hacia mi WhatsApp, a través del enlace que os dejo en la descripción de este vídeo, tenéis el enlace. Y ese enlace, no tenéis que hacer nada, porque os lleva a mi WhatsApp directamente. Vamos a ver. Caramba, como se repiten las cartas, es increíble. Bueno, vamos a ver. Tú tienes puesta la vista en una persona. A ti te atrae una persona y esta persona viene hacia ti. A ti te está gustando una persona. Y esta persona está enamorada, siente amor por ti. Pero esta persona no va a iniciar una relación sentimental contigo como tal, de compromiso, de pareja. Esta persona va a estar como yendo y viniendo intermitentemente contigo. La relación que tú vas a tener, o que tú estás teniendo, porque muchos ya estáis teniendo esta relación. Otros a lo mejor vais a empezar una relación de esta manera que yo os voy a comentar. Tú, desde luego, que vas a estar con esta persona, que esta persona sí que tiene sentimientos de amor. Esta persona tiene sentimientos de amor hacia ti. Pero esta persona va a estar como intermitentemente. Como que voy, que estoy en tu vida, que voy, que vengo, que dejo, que salgo, que entro. Y esto a ti, bueno, pues siento como que no te va, no te va a agradar. No te va a agradar. Porque sí que esta persona puede que sea de otro sitio, de otro lugar que no, que no reside donde tú estás en estos momentos. Esta persona tiene que salvar muchos obstáculos, tiene como muchos conflictos, muchos problemas. Para, digamos, iniciar esa relación sentimental contigo. Vamos a ver. Esta persona tiene algún tipo de atadura que tiene que romper o que va a intentar romper y terminar. Pero tiene atadura sentimental con otra persona. Que lo tengas claro. ¿Que esta persona va a intentar romper con estas ataduras? Sí, pero una cosa es que se intente y otra cosa es que se ejecuta. Porque la palabra intentar, a mí no me gusta nada. Intentar es no hacer. Recuerda esta frase. Intentar es no hacer. Cuando yo te digo a ti, por ejemplo, mira, intento llamarte luego por la tarde. No te voy a llamar. Intento hacerlo mañana. No se va a hacer. Otra cosa es que yo te diga, te llamo esta tarde. Es que te voy a llamar. Pero como yo te diga, oye, María, intento llamarte esta tarde. Olvídate. Eso es un no. No lo voy a hacer. Recuerda, acuérdate de esto. Esta persona va a intentar. Otra cosa es que lo haga. Va a intentar terminar con la situación que no le permite estar al 100% contigo o iniciar una relación de compromiso contigo. Tú también vas a hacer cambios. Tú vas a romper un poco con toda esta historia. Tú vas a cerrar, tú vas a cerrar capítulo, vas a cerrar capítulo, vas a cerrar, porque vas a ver que pasa el tiempo y que todo va a seguir igual. Vas a tomar la decisión, vamos a ver consejo. Esto no va a evolucionar. Esto va a ser algo que va a estar así estancado en tu vida si tú decides que esto se queda en tu vida. Ahora, si decides cortar, romper, acabar con esta situación, digamos que entonces va a aparecer una nueva etapa en tu vida y que tus sueños se van a ver realizados con este 9 de copas. Pero tú tienes que decir, hasta aquí, no decir, lo voy a intentar, voy a intentar acabar con esto, no, intentar es no dejarlo. Vas a tener la fuerza, vas a tener la valentía de afrontar esta situación y resolver, está claro. Te vas a tomar un tiempo para el descanso, para meditar, para tener las cosas en claro. Además, las cartas así es el consejo que te dan, que te distancies de todo esto, que entres en meditación, que entres en silencio, para que de ahí te venga, digamos, lo que tienes que resolver y tomes la decisión más acertada para ti. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Te invito a que te suscribas porque con eso me ayudas a seguir creando contenido. Te deseo un día lleno de bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias. 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 Gracias.